Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a ir con un nuevo vídeo. En este caso, vamos a hacer una actualización de firmware de la cámara EOS 5D Mark IV. El proceso se puede aplicar perfectamente a cualquier otro modelo, porque básicamente los pasos son exactamente iguales. Lógicamente, empezamos por una serie de puntos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una actualización. Empezamos por descargar el archivo correspondiente de actualización. Después tenemos que descomprimir este archivo y copiarlo a una tarjeta. Puede ser una SD o una CompactFlash en función del tipo de tarjeta que esté usando nuestra cámara. Lo siguiente que hay que tener muy en cuenta es usar una batería completamente cargada. Es importante que nuestra cámara no se quede sin energía eléctrica. Tenemos que retirar el objetivo y los accesorios que tengamos conectados a la cámara. Y es muy importante no presionar ningún botón, más allá de los que nos manden las instrucciones, lógicamente. Y finalmente, es muy importante también no abrir la tapa de la tarjeta. Una vez que ya tenemos todo esto preparado, ya arrancamos nuestra cámara, la conectamos y nos vamos a la pestaña correspondiente de actualización de firmware. Aquí nos aparece la versión que tenemos instalada ahora mismo, que es la 1.0.2. Hacemos clic y nos vamos a esta ventana en la que la cámara nos pregunta, mejor dicho, nos indica que la versión actual es la 1.0.2 y que si queremos actualizar. Le decimos que sí, confirmamos y en este caso la cámara lo que hace es escanear la tarjeta. Está buscando un archivo de actualización. Una vez que localiza ese archivo, nos da la información, nos indica y nos dice que en la tarjeta número 1 tenemos un archivo válido que se llama 5D4.00103, que es el archivo correspondiente a la nueva versión que queremos actualizar. Bueno, le decimos que sí, que adelante. Aparece esta ventana en la que nos indica que vamos a pasar de una actualización de la versión 1.0.2 a la versión 1.0.3. Confirmamos pulsando el botón OK. Nos aparece esta pantalla en la que nos indica que la actualización está en marcha. Vemos, como veis ahí, una barra de color gris que poco a poco se va llenando hasta llegar al final. Cuando esa barra llega al final, la cámara nos avisa y nos dice que la actualización está completa. Ya hemos pasado de la versión 1.0.2 a la 1.0.3. Pulsamos en OK y ahí nos aparece la nueva ventana. Y en este caso podemos comprobar que la versión de firmware instalada actualmente es la 1.0.3. Tenemos ya nuestra cámara perfectamente actualizada a la última versión. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.